Música Bueno Matilde, vamos a ingresar acá a tu casa Sabemos de las necesidades de tu diario vivir Y nos fijamos un poquito en cómo poderte ayudar Sabemos que ya tienes algunos enseres necesarios Que seguramente en el transcurso del día los vas a traer Pero hoy te vamos a destapar esta venda en el nombre del Señor Porque te hemos traído algunos regalos Que muy generosamente algunos televidentes nos han donado Para suplir muchas de tus necesidades Entonces en el nombre del Señor te retiramos esta venda Y recibas esta extraordinaria casa en el nombre de Dios ¡Bravo! ¡Qué chévere ese abrazo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se llama arreglar el tejido social? Hay una cosa que se llama arreglar el tejido social. Tú arreglas los tejidos de la sociedad cuando eres generosa, cuando trabajas por el otro, cuando eres solidario. Muchos televidentes están arreglándose ese tejido social, posibilitando que familias como tú puedan tener una casa digna y donde trabajar. Así es que ya nos corresponde a nosotros seguir reconstruyendo ese tejido social con todo lo que haces, con tu trabajo, con tu honestidad y tu esfuerzo. ¡Felicitaciones y feliz Navidad! Para mí es un milagro que lleguen personas que yo no conozco y que no me conocen y vengan y me arreglen mi casa, me la pongan bien hermosa, me regalen enseres como muebles, la nevera y sobre todo la máquina, que es mi fuente de empleo y que yo la quería, pues, mucho. Quería tener una máquina que cosiera bien bonito, para coser bien bonito y que a la gente le guste y quede satisfecha con el trabajo que yo hago. Pues, para mí es un milagro de Dios, solo Dios le cumple sus sueños a uno y yo estoy muy feliz y le quiero agradecer a todas y cada una de las personas que aportaron un granito de arena para hacer este sueño realidad. Y le pido a Dios que los bendiga, los cuide siempre donde estén y que les ayude para que ellos sigan ayudando a personas que verdaderamente lo necesitan. Y, pues, yo muy feliz y muchas gracias. Gracias.